No hay nada aún, ¿verdad? El maquete es bueno, ¿no? El maquete es bueno, ¿no? Si me lo mandas con las letras, le digo al nombre de Rafa. ¿Los palones dónde están? ¿Los palones ahora? Sí, sí, te lo he puesto. Vamos a ir con los palones. ¿Vale? Póngase a las órdenes ya. Vamos a trabajar y vamos a producir. Ya estoy, eh. Yo llego aquí desde las 8. Y me han dicho que ya están para vencer. A mí no me pongan chachafuma. Ya, la próxima. A mí no me pongan chachafuma. No graves, hombre. No me pongas el tique. No me mandes papeles que no se le den. Para mí eso está bien puesto. No, 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 no. No me mandes cartas que no se le den. ¿Queréis? ¿Ese es el pentín? Ya está, vos. Oye, Marc, ¿qué tal tu etapa de camarero? Etapa de camarero es muy larga. Pero aquí es los mejores bares de la comunidad valenciana. Estás, eh. La mejor escandina es de los campos de fútbol. Jajajaja. Estás de punto raro. Oye, que es el pentín, y es el ventín. María del marino… Venga, para que puedas fiñarte, para la publicana. ¡Venga, para que puedas fiñarte! ¡Venga! Venga, va, adegu, va, va. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete a tu canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No lo voy a decir. ¿Eso quién? ¿No has puesto la chaqueta esta igual? Y digo, mira para allá, ¿verdad? Yo es que me he lanzado ya más. ¡Va para adentro! ¡Eh! ¡Has fichado a temple! ¡Ahí estamos, eh! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Mutada! Y ahí, se ha hinchado un terno. Mira, esta, una cosa. Mira, cuando, cuando es de novela... ¡La... ¿Qué te está calienta? ¡No se tiene! No se tiene... ¡Vamos, mucho como me fue! ¡No se tiene! ¡No se tiene! ¡No se tiene... ¡No se tiene! ¡No se tiene! ¡No se tiene! ¿Qué equipo sois? ¿Qué equipo somos? ¡Golasi! Bueno, escucha, ¿y cómo habéis quedado esta mañana los partidos? ¡Ganados! ¿Habéis ganado todos? ¡No, ojalá! ¡Casi, casi! ¡Casi, el primero! Bueno Estamos con el tercero, nos vamos a la casa ya Bueno ¿Quién es el máximo goleador? Yo, yo En ese caso, Álex ¿Quién es Álex? ¿Cuántos goles ha metido? Señor Paco Más Esto de repartir zumos, ¿qué tal se le da? De Tomadina yo repartirlo aquí ¿Sí? ¿Sí, Vicente? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí vamos ¿A poner macarrones? Macarrones y ensalada Macarrones y ensalada para todos los chavales Bala, bala, bala Solo, solo, solo Vamos el Carlisle ¡Vamos! ¡Vamos, invas! ¡Vamos, invas! Gracias.